Sí, buenos días. Vamos a continuar con la segunda presentación de esta nueva jornada de presentaciones profesionales en el stand de Extremadura Anfitur, con lo cual es ruego que vayan tomando ya asiento, puesto que vamos a dar comienzo, como digo, a esta presentación que lleva por título Barco del Tajo, Extremadura en tren. Y para ello nos acompañan ya en la mesa Rafael Pintado Martín, que es el gerente de Optitur, Manuel Ángel Sempere, que es el director de marketing y diseño de producto de Renfe. Igualmente nos acompaña Francisco Martín Simón, director general de turismo de la Junta de Extremadura y por último Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, a quien cedo ya la palabra. Consejera, bienvenida cuando quiera. Buenos días a todos y a todas. Me alegro que una empresa extremeña que trabaja en un sector como es el del turismo ecológico y Renfe hayan llegado a este acuerdo. Ahora les van a explicar, tanto Rafael como Manuel, los firmantes de este acuerdo, todos los detalles del mismo. Yo solo quiero mostrar mi satisfacción por esta ventana que se abre. Una más, para que mucha gente que no vive en Extremadura pueda contemplar y disfrutar de nuestra riqueza medioambiental. En este caso ya saben que se trata de que amantes de la naturaleza, sobre todo de Madrid, puedan llegar en tren hasta la estación de Monfragüe y desde allí disfrutar de paseos en barcos fluviales o minicruceros turísticos por entornos tan mágicos como el Tajo Internacional, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe o los Canchos de Ramiro, en Ceclavín. Aparte de la belleza de esos espacios, la riqueza faunística es impresionante, sobre todo la riqueza ornitológica. Buitres negros, buitres leonados, cigüeñas negras. Desde el punto de vista medioambiental hay espacios que seguro que serán tremendamente atractivos para este tipo de turismo que va a crecer seguro de manera muy importante a corto y medio plazo. Y digo que son recursos muy atractivos porque son singulares, porque no los van a encontrar en otra parte. Para sacar estos proyectos de barcos fluviales, para hacer posible ese uso turístico con la conservación, hemos trabajado conjuntamente ayuntamientos, la Diputación Provincial de Cáceres, la Confederación Hidrográfica del Tajo, empresa extremeña en una empresa privada y la Junta de Extremadura. Y estas administraciones hemos trabajado juntas porque sinceramente creemos que merece la pena. Creemos que merece la pena proyectos como este y como otros que a buen seguro van a venir para desarrollar el turismo medioambiental, porque son necesarios. Durante siglos hemos demostrado que sabemos proteger nuestro entorno rural y aquí tenemos las pruebas, nuestros parques naturales, nuestra reserva de la biosfera, nuestra red natura. Hemos demostrado que sabemos conservar nuestro patrimonio y ahora tenemos que demostrar que también sabemos generar riqueza y sobre todo empleo con nuestros recursos naturales. Porque si no creamos empleo en nuestros pueblos pequeños, si las escuelas rurales se van cerrando, si los más jóvenes se siguen marchando, seguiremos teniendo un río limpio, miles de aves volando por los cielos, pero los teatros son muy tristes viendo solo teatro. Quiero agradecer también esta colaboración de Renfe para potenciar nuestro turismo medioambiental. Y lo digo aquí y lo digo siempre delante de Renfe. Vamos a pedir que sigan acelerando todo lo posible para que los trenes que salgan y entren de Extremadura sean igual al resto de otras comunidades autónomas. No queremos más, pero tampoco queremos menos. Y queremos que nuestros barcos fluviales, que nuestros proyectos turísticos medioambientales, nuestra joya de la corona, siga trabajando para generar empleo, para crear riqueza en nuestra región. Muchas gracias y cedo la palabra a Francisco Martín Simón, director general de turismo, para que cierren el acto los más importantes, que no somos nosotros, sino que son Manuel y sobre todo Rafael Pintado. Muchas gracias. Gracias, consejera. Representante de Renfe, estimado Rafa. ¿Cuántos buenos empresarios tenemos en Extremadura? Aquí tenemos un buen exponente. Brevemente, vamos corto de tiempo, en un minuto. Hace tres años, cuando vinimos aquí y pusimos una foto enorme de un barco navegando por Extremadura, me dijeron, director, eso es un sueño. Los sueños se convierten en realidad. Esto es hoy una realidad, navegar por el Tajo, navegar por el Alagón, navegar por los embalses extremeños. Por lo tanto, únicamente decir dos mensajes. Uno, la cooperación tan intensa que hemos tenido en esta legislatura, desde turismo, desde medio ambiente y también con las administraciones locales, diputaciones y ayuntamientos. Y en segundo lugar, este es un tiempo de valientes y este es un tiempo de invertir. Por eso, durante esta legislatura de Guillermo Fernández Vara, hemos puesto en marcha turismo del agua, donde una pata es precisamente el turismo fluvial, pero también tenemos el turismo termal, porque puedes navegar, porque el agua te mima y te cuida, porque puedes pescar, turismo en la pesca, que tanto también cooperamos ahí con Begoña, con su consejera y también quiero destacar con el director de medio ambiente, saludo también al director de desarrollo rural, que tanto bueno hacen los grupos de acción local. Y por último, el turismo también, todo lo relacionado con el baño, con el baño, para precisamente esas 65 zonas de baño. Bueno, pues esta es una pata hoy importante, importante. Hemos invertido un millón y medio de euros en esta legislatura en promocionar el turismo del agua. Por eso, empresarios siempre creen que vamos de la mano cuando la administración, y en este caso desde Turismo, hacemos esa inversión y ellos hacen la comercialización hoy con Renfe. Simplemente era eso. Gracias y adelante, porque el futuro es nuestro. Paso la palabra al representante de Renfe. Hola, buenos días a todos. Bueno, desde Renfe lo que podemos decir es que estamos encantados con la posibilidad de poner en marcha ya este proyecto. Surgió hace unos meses, enseguida el armador, como nos gusta llamarlo, se puso en contacto con nosotros. Fue muy rápido crear el paquete a través de la división nuestra de renfeviajes.com y hoy ya es visible en la página web de Renfe Viajes el paquete de tren más barco más ocio. Seguiremos trabajando en ello, queremos crear paquetes especializados dirigidos a escolares para que se muevan dentro de la comunidad de Extremadura y también puedan visitar Monfragüe y llegar allí en tren. Y esa sería la segunda fase de este proyecto. Estamos encantados, como digo, de poder hacerlo y de seguir dando un empujón para seguir mejorando en Extremadura, donde nos queda, como decía la consejera, mucho que mejorar. Pero desde luego vamos a poner todo nuestro empeño en ello. Muchas gracias. Tiene la palabra para cerrar el acto, el más importante, el empresario. Rafa Pintado. Buenas. Ante todos agradeceros a consejera, Manuel, Paco, por brindarnos la oportunidad de poder estar presentando este proyecto. Nosotros hace unos meses, con Eduardo Villar, nos acercamos a Renfe y planteamos hacer una oferta vinculando la naturaleza, el medioambiente, tanto que representa Extremadura, con el medio de transporte ecológico que supone venir. La verdad es que en el primer momento fuimos muy bien acogidos y empezamos a montar los productos de una manera rápida y hoy presentamos dos productos que ya son reservables, que además son dos productos súper interesantes para que el turista de Madrid pueda, por un lado, visitar Sales de Madrid. Llegaría a Monfragüe, allí le recoge un guía oficial especializado que le va a llevar de la mano por toda la joya de Monfragüe, por el barco, van a poder ver nuestros maravillosos cielos, van a poder hacer un montón de actividades y al día siguiente le van a dejar en la estación Camino Través de Madrid. Y el segundo de los paquetes es desde Madrid hasta Cáceres, donde van a tener alojamiento y un coche de alquiler donde ellos ya se van a poder mover el turista por Extremadura. Como andamos muy cortito de tiempo, agradeceros vuestra presencia y si tenéis alguna pregunta, cualquiera de la mesa, pues encantados. ¿Alguna pregunta corta? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar en esta mesa. Vamos a continuar con el Ayuntamiento de Ciclavín. Rafael, creo que te quedas también. Gracias.